Bonito es cantar con ganas lo que siente el corazón Lo que siente el corazón bonito es cantar con ganas Ya que Dios me dio esa gracia aprovecho la ocasión Para cantarle a Molango que es pueblo de mi región Pueblito ver que el florido con flores de pura esencia Yo siempre por ti suspiro si allí tuve una carencia Primer amor que no olvido que alumbró mi adolescencia Ese es Molango rincón florido de Hidalgo Ese es Molango rincón florido de Hidalgo Mi voz se siente orgullosa cuando canta tu corazón Cuando canta tu guapango mi voz se siente orgullosa Mi alma se siente gozosa al recordarte Molango Tienes frutas tan sabrosas si vieras lo más que mangos Pueblito ver que el florido con flores de pura esencia Yo siempre por ti suspiro si allí tuve una carencia Primer amor que no olvido que alumbró mi adolescencia Ese es Molango rincón florido de Hidalgo Ese es Molango rincón florido de Hidalgo Recuerdo mucho de Atezca y también de Santo Roa Y también de Santo Roa me acuerdo mucho de Atezca De su garita risueña y su arboleda tan bella Pero lo que más recuerdo es la serranita aquella Pueblito ver que el florido con flores de pura esencia Yo siempre por ti suspiro si allí tuve una carencia Primer amor que no olvido que alumbró mi adolescencia Ese es Molango rincón florido de Hidalgo Ese es Molango rincón florido de Hidalgo Pueblito ver que el florido con flores de pura esencia Soy bueno para alasar Donde quiera me han calado Ni un lazo le hace fallar Por bronco que se han ganado En las puertas del corral Cuando de tumbar se trata Nomás se mira mi piel Y el rechina de mi riata Soy el mejor campeón Con mi riata y mis escuelas Nunca me han hecho rajar Montando bestias herreras Y si el pasto se ha agotado Hoy tengo que pastorear Voy en busca del ganado Para traerlo al corral Voy a acercarme al falsete Para contar las terneras Al cabo soy buen jinete Y no me asustan cualquiera Soy el mejor caporal Con mi riata y mis escuelas Nunca me han hecho rajar Montando bestias herreras Para eso de enamorar Nunca me faltó el valor En la casa de mi alazada Y me llevo a la mejor Yo si llego al embarcadero Con mi chata por un lado Me olvido de los becerros También de todo el ganado Soy el mejor caporal Con mi riata y mis escuelas Nunca me han hecho rajar Montando bestias herreras No, 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 no Gracias por ver el video. Soy de puro jojocapa, donde reina la alegría. El de una muchacha guapa, dueña de la vida mía, dueña de la vida mía, que con su mirar me encanta. Gracias por ver el video. Soy aquel jojocapeño que te quiere de verdad, soy aquel jojocapeño que te quiere de verdad. Vieras que yo soy tu dueño, si me tienes voluntad, si me tienes voluntad, yo te amaré con empeño. Música Por el rumbo de Chicón conocí a una morenita. Por el rumbo de Chicón conocí a una morenita, al verla con tentación, y que por ser tan bonita, y que por ser tan bonita, ya me baila el corazón. Música 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 Quieres que te ruegue, pa' sentirte grande, ya te vaya bien, ya te vaya mal, que Dios te acompañe. Música 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 Donde cruzan los caminos, cantaba una guacamaya, vi en su canto y como dijo, si se van pues que se vayan. Música 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 Cuando va cayendo el sol por atrás de la montaña, cuando va cayendo el sol por atrás de la montaña, suspira mi corazón, suspira mi corazón, y se me enternece el alma, y se me enternece el alma, al recordar a mi amor. Música El agua pues no se diga, con ella calmo, con ella calmo mi sed, con ella calmo mi sed, si el calor me fatiga. Música 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 Lo lindo de mi región es en tiempos de primavera, lo lindo de mi región es en tiempos de primavera, hay aves de mil colores, Música Y se esparce en la pradera, y se esparce en la pradera, el aroma de las flores. Música Anda bien por el camino, la paz por doquier profesa, que árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Música No niegues tus tradiciones, ni la cruz de tu parroquia, sé feliz con lo que tienes, ni la vida que te toca. Música 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 Es color del día en que te vi Cuando te miro venir Yo me pongo muy contento Yo me pongo muy contento Cuando te miro venir Cuando te miro venir Yo me pongo muy contento Yo me pongo muy contento Cuando te miro venir Yo te quisiera decir, pero a veces me arrepiento Yo sé que voy a morir, sin decirte lo que siento De tus ojos yo soy preso, lo tengo que confesar De tus ojos yo soy preso, de tus ojos yo soy preso Lo tengo que confesar, lo tengo que confesar De tus ojos yo soy preso, siempre pienso en tu regreso No te he podido soltar, ven a decirme el proceso Para poderte olvidar Ay la la la, ay la 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 Ay la la la, la la la, la 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 No te he podido soltar, ven a decirme el proceso No te he podido soltar, ven a decirme el proceso No te he podido soltar, ven a decirme el proceso No te he podido soltar, ven a decirme el proceso